¡Esco Courage! Cuidado, sin falta, el ritmo mano a mano, Providencial, Iñaki Peña, grande. Son largos, la espalda de los zagueros del Barça, la puede poner Néstor Quirool. ¡Vamos, sí! A los pecados por la idea Iñaki, vamos a salvar la empada. ¡Vamos! ¡Sí! Hacia el cuero Brian, busca el giro, Brian Iñaki Peña. ¡Un minuto! Ortiz, va a centrar Ortiz, tocadita, el remate… ¡Bolo! ¡Bolo! Tomás Silva, que puede atacar de nuevo Valdé, el disparo de Valdé. Cuidado Andorrano, es Pau el que pone ese balón, el remate… ¡Qué balón de Iñaki Peña! Tiros, 22 puntos, atención al chute, buena parada de Iñaki Peña. La acción individual, la deja Equitán para Pintor, recorta Pintor, peligro Peña. El balón para Bayarín, chute Bayarín, qué buena mano de Iñaki Peña. La acción de la jugada de Néstor. Valestros va a buscar el disparo, se elucionó Iñaki Peña. Tomás busca el centro, segundo parón, remate… ¡Qué bien Iñaki Peña! Espectacular Iñaki Peña. Bajo palos, Iñaki, el balón, acaló. Dani Martínez, pierna derecha… ¡Tajoñaki Peña! Opportunity. Coralerts. Pooza, back across, here's a chance for Germany. Ataca. Nueve flanco, derecho, centro. Primer palo, rechaza Cuenca. Pooza, back across to the top. Pooza – Golen oh well! Pooza, back across! Pooza – Alexi, oh good! Pooza, out! Pooza, back across! La peina a 10, la toca bien 10, ojo a la jugada, que puede marcar el de Agustera con... No. Vea largo, ojo que no ha pitado nada, Pintor ha conseguido, se pera, va a Zaparte, dispara a Pintor y Jacky. Va a recuperar la española, Iván Gil, ya va a avanzar Iván Gil, 4 horas con Rebeyes, que prueba el disparo, gran mano que saca ahora. Tiento nada. Y vamos a remate, el balón. Bueno. Borja, el punto de penalti. Abrile mano, no la pita el árbitro. El… Mal. Dorsal 7 y un lanzamiento de portería saca Iñaki. Ojo, que se quiere llevar la pelota. Los Anasios, que ha enviado la… Ojo a la incorporación de Carlos Martínez, el paradón, el rechace para Casadesus, la saca… ¡Eh! ¡Uh! 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 El Sabadez, que trata de… Atención, el error de Iñaki Peña. La tienda, el Sabadez, y en la primera… Escoca. En swing it from the left back.